¡Hola amigos! Soy Yudi de YSC Comics y hoy estamos aquí en el centro de Los Ángeles en el Staple Center y venimos a ver un programa muy especial que han puesto. Hoy es Marvel Universe Live y esta es la premier y como pueden ver he comprado el programa que es coleccionable y es como 3D, si lo pueden ver, efectivo. Y también vienen con una historieta y la historieta es acerca del programa que vamos a ver hoy, del show que vamos a ver hoy en vivo. Así que manténganse al tanto, vamos a compartir un poquito de la experiencia con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya estamos adentro de Staple Center y el show está por empezar. Acuérdate, este es un estreno, así que es la primera vez que lo vamos a ver y vamos a compartir contigo un poquito del show. Así que mantente atento, conéctate. ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! Bueno, como pueden ver, ya terminó el show. Esta fue la primicia, el Estreno del show Marvel Universe en vivo desde aquí del Staples Center de Los Ángeles. Y les voy a ser sincera, el show estuvo muy bueno, pero mi sinceridad y mi honesta opinión es que está muy educado para mis hijos. Así que si eres un adulto que disfruta todo lo que tiene que ver de Marvel, todo lo que tiene que ver de comic books, no te puedes perder este show. Pero si eres una persona que le gusta leer nada más las historietas o los comics, te voy a ser honesta, tal vez no se te haga muy divertido porque hay muchos niños, ¿ok? Bueno, y como puedes ver aquí tenemos algunos cuantos amiguitos que se nos han acompañado, pero te vamos a mostrar o a leer los nombres de todos los personajes que salieron. ¿Listo? Y los malos son Así que como puedes ver el show estuvo lleno de personajes importantes, hasta Hulk se convirtió en The Hulk. Así que estuvo muy divertido y vamos a enseñarte un poquito más del show. Disfruta las fotos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, YNC Comics.